La grabé hace poquitos días, pero siempre dije fruta prohibida en lugar de fruta mordida y hoy la quiero volver a grabar y te invito a mi compañera Pobre muchachita enamorada, que te sabes mal pagada, por el dueño de tu amor Quítate la venda de los ojos, tú recibes los despojos, no te prestas ya atención Como aquel juguete apetecido, que se pudre en el olvido, cuando al fin se consiguió Pronto se ha cansado de tenerte, solo quiere poseerte, y ahora el juego terminó Pero de amor está llena la vida, y no debes pensar que eres fruta mordida Y otro va a despreciar, con el tiempo lograrás olvidar, volverás a soñar Pobre muchachita enamorada, que creíste ilusionada, cuánto te quiso contar Quítate la venda de los ojos, tú recibes los despojos, a otra tonta va a engañar Pero de amor está llena la vida, y no debes pensar que eres fruta mordida, que otro despreciará Con el tiempo lograrás olvidar, con el tiempo lograrás olvidar, volverás a soñar Pero de amor está llena la vida, pero de amor está llena la vida, y no debes pensar que eres fruta mordida, que otro va a despreciar Con el tiempo lograrás olvidar, volverás a soñar Volverás a soñar Ahora sí